Oseas 12. Efraín me ha rodeado de mentira, de engaño la casa de Israel. Pero Judá todavía está con Dios, y sigue fiel al santo. Efraín se apacienta de viento, anda tras el solano todo el día. Mentira y pillaje multiplica, hacen alianza con Asiria y llevan aceite a Egipto. Yabé tiene pleito con Judá, va a visitar a Jacob, según su conducta, según sus obras le devolverá. En el seno materno suplantó a su hermano, y de mayor luchó con Dios. Luchó con el ángel y le pudo, lloró y le imploró gracia. En Betel le encontró y allí habló con nosotros. Sí, Yabé Dios Sebaoth, Yabé es su renombre. Y tú volverás, gracias a tu Dios. Observa amor y derecho, y espera en tu Dios siempre. Canaán tiene en su mano balanzas tramposas, es amigo de explotar. Y Efraín dice, sí, me he enriquecido, me ha fraguado una fortuna. Ninguna de sus ganancias se hallará, por el pecado de que se ha hecho culpable. Yo soy Yabé, tu Dios, desde el país de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días del encuentro. Hablaré a los profetas, multiplicaré las visiones, y por medio de los profetas hablaré en parábolas. Sigala es iniquidad, ellos no son más que mentira. En Gilgal sacrifican toros. Por eso sus altares serán como escombros sobre los surcos de los campos. Huyó Jacob a la campiña de Arán, sirvió Israel por una mujer, por una mujer guardó rebaños. Por un profeta subió Yabé a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Efraín le ha irritado amargamente. Él dejará su sangre sobre él, su señor le pagará su agravio.